El 8 de junio del 2008 Peñarol le ganaba la final de clausura a River Plate, luego de estar en desventaja por 1 a 0 y por 3 a 1, logrando así el torneo de clausura. El 10 de junio de 1900 se juega el primer partido oficial de la Liga Uruguaya, en aquel entonces de Uruguay Association Football League, donde Peñarol derrota 2 a 1 al antiguo Albion. El 10 de junio de 1961 se juega la revancha de la final de la Libertadores en Pacambú, San Pablo. Peñarol venía de ganar 1 a 0 en el centenario una semana antes con gol de Spencer y en esta segunda final empata 1 a 1 con gol de Sacia y lo cual hace que se consagre bicampeón de América y posteriormente se consagraría campeón intercontinental. Hay una anécdota de ese partido que en el gol de Sacia rompe la red y los brasileños protestan que había pasado por afuera de la red al juez y el juez dice que dijo no fue gol, fue golazo. El 12 de junio de 1963 nació Marcelo Rotti que se desempeñaba de zaguero, jugó más de 140 partidos oficiales desde 1984 hasta 1989 con un breve pasaje a préstamo por Argentina. También un 12 de junio pero de 1944 nació Nelson Acosta que jugaba de volante central con más de 160 partidos oficiales en el club entre 1972 y 1976. Y finalmente un 12 de junio del 2016 les dejo los 3 goles de la semifinal que en realidad al Peñarol haber ganado el anual se consagra campeón uruguayo. El primero de ellos de Rossi, Diego Rossi, los 79 y luego en el alargue Maximiliano Oliveira y Mauricio Afonso sellan el 3 a 1 con que Peñarol logra el título de campeón uruguayo. Gracias por ver el video.